A poco más de un mes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje su cargo, la Secretaría de Organización de Morena Hidalgo, Yesenia Torres Ramírez, junto con el Secretario de Comunicación Germán Cautén Cortega, y el apoyo de consejeras, consejeros, así como de presidentes y diputados electos de Morena Hidalgo, han iniciado la campaña Hasta Siempre Presidente, una actividad que tiene por fin registrar y enviar a través de redes digitales mensajes de agradecimiento hacia el presidente López Obrador, el presidente de México más querido en las últimas décadas. La meta es recorrer la mayor cantidad de municipios posibles, recabando y filmando mensajes de cariño y gratitud de todas aquellas personas que deseen dedicarle unas palabras a nuestro presidente. Durante este fin de semana estuvieron en los municipios de Tlaxcuapan, a Totonilco de Tula, a Actopan, a Titalaquia y Tazquillo, en los que hubo una gran respuesta de la población, tanto de mujeres y hombres, que con entusiasmo se congregaron en las plazas públicas de estos municipios para expresar su sentir ante el cercano fin del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En las palabras de la gente, se ha notado un gran reconocimiento al gran trabajo que ha realizado el presidente durante estos casi seis años de gobierno. Los programas sociales, las mega obras de infraestructura, el aumento al salario mínimo, la disminución de la desigualdad y el desempleo son solo algunos de los avances que la gente reconoce y agradece, pero sobre todo resaltan su gran humanismo, su honestidad y cercanía con la gente. Por primera vez, las personas sienten que han tenido un presidente del pueblo, que los escucha, que conoce sus necesidades, que es uno de ellos. El gran amor que la gente profesa hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador se observa más claramente en la tristeza que muchas personas sienten al saber que su sexenio está por concluir. Preferirían que no se fuera el que consideran el mejor presidente de México, quedando demostrado así que la máxima amor con amor se paga es cierta. En próximos días, continuarán los recorridos a lo largo del estado de Hidalgo para seguir registrando las muestras de amor y respeto hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de la campaña Hasta Siempre Presidente. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.